Bienvenidos a Capa, Arte y Monedas TV, el canal del arte y las monedas de colección. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal de YouTube. Espero que se encuentren bien y que la paz del Señor esté con todos nosotros. El contenido de hoy se trata de esa moneda que ven ahí en sus pantallas, una moneda de 5 centavos de dólar del año 1919, una de las monedas del búfalo. Estaremos analizando el valor de esta moneda y por qué en el mercado estas monedas son todavía tan valiosas. Entonces, también estaremos hablando un poquito de la historia de estas monedas. Estas monedas todavía en el mercado siguen siendo muy buscadas y coleccionables por todos los coleccionistas del mundo. En especial, aquellos coleccionistas que les gustan coleccionar monedas de los Estados Unidos, monedas antiguas. Antes de seguir con el contenido, permíteme pedirte que si no te has suscrito, te suscribas, le des me gusta y activa la campana del video para que siga el canal creciendo. También permíteme pedirte que me escriba diciéndome de qué país me estás viendo o estado de los Estados Unidos para así hacerte un contenido referente a la moneda de tu estado o país. Ahora continuamos. Es bueno saber sobre esta moneda que pese a su baja denominación, la moneda de 5 centavos del búfalo, están teniendo una gran importancia o aceptación en el mercado de la numismática. Mejor dicho, se están vendiendo muy bien en subasta en el Internet. Esta moneda no se está vendiendo porque tengan algún tipo de error ni porque tenga un grado muy alto, simplemente por su escasez y su rareza en el diseño. Es única en su diseño y son muy escasas. Esta moneda que estoy presentando aquí en el video, que es la de 1919, letra D, recientemente se subastó una y alcanzó un precio de $1,713 dólares. Oiga bien, $1,713 dólares solamente por su rareza y nada más. Esas monedas como quieras, cuando usted la manda a certificar, ya son demasiadas viejas, son de plata también, se desgastan mucho. Es difícil que una moneda de esas dé un grado muy alto. Si la manda a certificar, siempre te dan Verifying, AU y desde más o menos de grado MS66 para abajo. Por lo tanto, si tú tienes una moneda de esas, consérvala o si la va a vender, pide sin certificar más o menos $500 o $400 o $500 dólares. Porque en subasta esas monedas están vendiendo hasta $2,000, llegan hasta $5,000 dólares en subasta esas monedas. Recientemente, como le dije, una moneda como esa del año 2019, se vendió en una subasta en $1,713 dólares. Esa moneda, toda la moneda del búfalo, son muy valiosas. Esa moneda, desde que se introdujeron en la década de $1,790 al mercado de los Estados Unidos, han cambiado algunos diseños, pero sigue siendo la moneda preferida de los coleccionistas. Yo tengo una por ahí, una cuanta, pero creo que no tengo de ese año. Pero la voy a poner en cacería de esas monedas. Esas monedas son muy importantes, porque es que también están desapareciendo. Bueno, pues ya lo saben, esa moneda alcanza el valor de $1,713 dólares solamente por su rareza y escasez. No porque tenga un grado alto, ni porque tampoco tenga algún tipo de error. Hasta aquí el contenido de hoy. Si te gustó, dale me gusta, activa la campana y hasta el próximo video, mi gente. ¡Gracias!